Yo me llamo Marino y me voy a conocer y traigo siempre conmigo las ideas de Fidel. Marino es una persona que tiene sello distintivo como cubano. Ese carisma, ese hacer tan natural que tiene relacionarse con todos los vecinos, eso lo hace Marino. El delegado Marino es esa persona que juega dominó, que baila rumba, que baila casino, que baila un guaguancó, que te dice un poema. Eso está en Marino, por eso yo se lo debo al otro Marino, al Marino grande, al Marino viejo, porque mi papá me dotó de todas esas cualidades porque él también lo hacía en su juventud. Es nacido, es casi criado aquí y se hizo profesional prácticamente aquí y por eso que llega a cada uno de los lugares con tremenda facilidad. Además tiene su característica que le da posibilidad de llegar a cada uno de nosotros. En Maribel se ha logrado la unidad de los vecinos. Te lo asegura Marino quien es su actual delegado. Yo me mantengo informado de todos los pormenores, de las espinas, las flores, de las plantas de jazmín que se dan en el jardín de todos mis electores. Él visita a sus electores, si están enfermos, se preocupa, si operaron a Juancito, él va a ver a Juancito. Y Marino es una persona aquí muy querida por toda su comunidad. Cuando tu familia te apoya, no hay tareas que tú no puedas sacar. A veces yo he estado con mi pareja durmiendo y han venido y entonces mi pareja lo que hace es ayudarme. Si tiene que buscarme los zapatos, me lo busca para yo tratar de solucionar o aconsejar o guiar a esa persona que en ese momento viene a necesitar de mí como delegado. Es un maestro, sabemos la característica del maestro cubano que ha entregado a la causa, ha entregado a eso. Pero es maestro no solo en la escuela, es maestro todo el tiempo. Marino recuerdo cuando la pandemia de la COVID, lo primero que logró, sabemos todo lo incómodo que era el plazo buco, y él logró que sus familias se pusieran en el plazo buco. Y después salió con esa moral que le da el ejemplo, el hacerlo primero, y nos exigió a todos los vecinos en el plazo buco. Y eso lo hizo mucho más fácil para todos. Pero Marino es ese vecino, ese amigo que llega a la barbería y sabiendo aún que el ser diputado no le da ningún derecho, llega a pedir el último y mientras le llega a su turno conversa de cualquier tema, discute cualquier temática de los vecinos, del vecindario o del país, de lo que sea, y siempre está ahí dispuesto a escucharte. A mí han venido a verme hasta las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a la 1, para que yo interceda como delegado, de un consejo apaciguo de cualquier situación que esté en efervescencia en un seno familiar cualquiera. Y eso me reconforta, eso me hace ser mejor hombre, eso me hace ser mejor cubano. Y para mí ser cubano es un orgullo. Tienen una familia maravillosa, una esposa también maestra, eso ha hecho que dos maestros en una misma casa no podía ser distinto de que sus hijos fueran como son. Es difícil que Marino no llegue a la bodega, saluda a todo el mundo, la bodeguera se identifica, pasa el que está enfermo, el que tiene cualquier problema, siempre tiene a la mano una poesía, una décima, una respuesta. El marino es muy valiente para enfrentar cualquier problema, el que sea aquí en la comunidad. Recuerdo que Maceo dijo que la patria ante todo, y Martí dijo que patria es humanidad, pero Fidel dijo patria o muerte. Y con esa frase que dijo nuestro comandante en jefe, yo podría decir que la frase de patria o muerte pronunciada por Fidel hace que este pueblo fiel se mantenga unido y fuerte. A la piedra voy a verte porque soy agradecido, diste amor como cupido y tus ideas tenemos, por eso es que hoy vencemos aunque el bloqueo sea fuerte. Y el imperialismo al verte con tu pueblo innovador reconoce con dolor que somos de patria o muerte. El candidato, el diputado que nosotros queremos tener, el diputado que nos hace falta hoy en la difícil situación que estamos viviendo, es el hombre que nosotros necesitamos, inteligente, valiente, revolucionario, comprometido con el proceso que estamos viviendo. Es el marino que nosotros conocemos y que nosotros queremos que nos represente en la Asamblea Nacional. Gracias.